Listo. Y tenemos por acá entonces, ahí está ya la grabación. Muy buenos días para todas. Me voy a verificar, ¿me están escuchando bien? Sí, profesor. Listo, le voy a poner un poquito de volumen acá. Es como mucha interferencia acá conmigo, pues que está haciendo mucho calor y abrí la ventana de par en par a acercar este micrófono. Y bueno, ya pues seguramente ustedes con mucha ansiedad y con muchas ganas de volver al colegio, a tener la alternancia, poder estar con ustedes, etcétera, etcétera. Bueno, para el día de hoy tenemos dos actividades. Una es enfocada al proyecto de democracia. Esa actividad la estoy haciendo con todos los grupos y es la presentación de las personeras y la presentación de las contraloras. Vamos a mirar sus presentaciones y vamos también a tener un ejercicio hoy de clase con respecto al ritmo. Ya está el trabajo de clase, está abierto en mil aulas y lo vamos a subir hoy mismo. O sea, no les voy a dejar tareas, sino que la tarea es acá en la clase. Por eso hoy no vamos a tener Despertando Podcast para que no nos demoremos. Entonces vamos manos a la otra. Vamos a mirar entonces los videos de las compañeras contraloras y personeras. Entonces, como yo sé que algunas de ustedes no tienen buenos datos o que por su casa en ese momento pueden haber problemas de redes, entonces de pronto los videos se le pueden pausar, pero ustedes pueden escuchar. Sin embargo, para ese asunto yo voy a poner los videos, los voy a poner en la semana número 6 de mil aulas, para que si usted los quiere volver a ver, pues los vea. Pero en ese momento vamos a escucharlos. Yo sé que me van a decir, profe, se le tildó, profe no sé qué, pero no soy yo, sino que es la banda ancha. O sea, cuando uno expone videos, eso ocurre. Para esos asuntos, entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a apagar yo. Me voy a apagar yo y voy a apagar mi micrófono para que no gaste tanta banda cuando lo mande. Y ya comenzamos a hacer el ejercicio. Primero me voy a apagar. Ahora voy a compartir pantalla. Bueno, aquí está lo de mil aulas, pero ahora lo miramos. Entonces, dice así. Jimena Guzmán, Espinosa, del grado 10-1, para Contraloría. Manuela Gil Mejía, de 10-3, para Contraloría. Valentina Álvarez Calle, personería, de 11-1. Manuela Henao Bavos, personería, de 11-2. Luisa Fernanda Mejía Quintero, personería, 11-3. Lo vamos a ver en ese orden. Y yo ahora hago aquí una trampita y voy a poner qué número, porque no aparece como el número que está allí. Vamos a ver si aquí hay personas ya en la sala esperando. Admití. Listo. Entonces, vamos a comenzar con este primer video. Oh, oh. Ah, un momento, un momento, un momento. ¿Qué me faltó? Algo muy importante. Y es ponerle, espere, activar el audio. Oh, oh. Ay, niñas, un segundito, que es que mi hijo, pues tengo una cosa aquí con un errorcito. Entonces, tengo que, listo. Vamos a ver si así me da. Yo creo que ya sí. Voy a poner por acá volumen. Voy a compartir. Estoy con audio. Vamos a hacer un ensayo para que ustedes me digan si sí se escucha. Espero ustedes y su familia se encuentren muy bien. Sí se escucha la voz de la niña. Ya la apague. Listo. Bueno, entonces voy a hacer ya grandecito. Y, bueno, esperemos que sí nos den para. Para contra la orilla. Listo. Buenos días. Espero ustedes y su familia se encuentren muy bien. Mi nombre es Jimena Guzmán Espinosa y soy del grado decimo uno. Soy candidata a Contraloría Estudiantil 2021. Antes de comenzar a decirles mis propuestas, quiero enfatizar en los años que llevo en la institución. En la institución Loreza Villegas de Santos llevo cursando desde el grado sexto. Hace aproximadamente cinco años. Desde ese tiempo y desde mucho antes, viene mi propósito de ser partícipe de las líderes estudiantiles. Hoy por fin puedo hacer mínima parte de ello. Cuento con cinco propuestas. La primera, garantizar la publicación en una determinada cartelera principal los informes presupuestales de la institución. Eso no se haría en cifras, claramente por cuidado personal. Esto se haría más que todo como diciendo en qué es lo que se está invirtiendo el dinero de la institución. Segundo, promover el trabajo desde la honestidad y transparencia con todos los miembros educativos, tanto de la sede principal como con las escuelas. Tercero, liderar campañas con las representantes de grupo para el cuidado de los implementos de cada salón. Eso claramente se haría con las niñas que volvieran alternantes, que obviamente no son todas. Cuatro, disponer tiempo para resolver dudas e inquietudes de las estudiantes. Eso se hará con las representantes de cada grupo, sea por medio de WhatsApp o por una reunión de Teams. Cinco, organizar y avalar campañas de reciclatón semanal con dichas niñas propuestas a contribuir con la alternancia. Bueno, ya para finalizar y darles a conocer mi logo, quiero decirles que mi lema es Lo tuyo y lo mío es lo nuestro. Recuerden, mi nombre es Jimena Guzmán, del grado decimo uno y soy cero dos en el tarjetón. Listo. Buenos días. Listo, niñas. Entonces, ella es número dos en el tarjetón, ¿cierto? Bueno, mira, yo acabé de mirar, es que lo que pasa es que yo cambié en línea de la reunión. Ustedes todas entraron por mil aulas, pero por allá me fui a la sala, a la antigua, y habían dos personitas por allá en la otra reunión. Entonces, pues, no sé si de pronto, yo creo que ya llegaron, ¿cierto? Las niñas que yo acabé de hablar con ellas en la otra reunión, ¿ya llegaron? Sí, profesor. Ah, perfecto. Para que se metan es por mil aulas, porque yo esa otra reunión ya la voy, estoy cancelando porque cambié el link para actualizarlo un poco más cerquita de acá. Listo, 10 de marzo. Esta es la que estoy haciendo yo en este momento. Bueno, queridas. Entonces, vamos a continuar. Voy a volver a compartir pantalla. Me voy a quitar de aquí y comparto audio. Entonces, vamos con la siguiente. Vamos con Manuela Gil de 10-3. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuela Gil Mejía. Soy del grado 10-3 y soy de Esperante a Contraloría. Les voy a empezar hablando un poco sobre mí. Yo tengo 14 años, estoy en la institución desde el grado quinto y me gustaría ser Contralora porque siento que es una labor que va mucho conmigo, ya que es de mucha responsabilidad. Mi propósito es hacer mi labor con responsabilidad ética y altruismo respondiendo de forma eficaz. Nenas, le tienen que poner ustedes volumen porque ya está hablando bajito, no soy yo, sino que ustedes son las que tienen que poner el volumen en sus equipos. ¿Listo? Bueno, todo. Educativa y al manejo responsable de los recursos económicos de la institución. Mis propuestas son reforzar los valores de la honestidad y la transparencia. Velor propósito de recursos en la institución educativa se realizan de forma eficaz, transparente y eficiente. Para optimizar la gestión educativa, para el cumplimiento de la misión informativa, principios, metas institucionales y los resultados. Comunicar a la comunidad educativa los resultados de la gestión realizada durante el periodo. Hacer acompañamiento continuo de los recursos en la institución y así aliarme con la personera para que juntos cumplamos nuestra labor. Este es mi loco, mi loco representa la motivación para desarrollar el cargo a la contraloría en las instituciones. Este es mi lema, mi lema es, serás capaz de lograr lo que seas si tu entusiasmo no tiene límites. Me parece que ese lema se explica por sí solo. Si tú tienes el entusiasmo para hacer algo, no vas a tener límites y lo vas a poder lograr hasta donde tú quieras. Bueno, niñas, no se les olvide, mi nombre es Manuela Gil Mejía de 10-3. Yo soy 0-1 en el tarjetón y las invito a que voten por mí. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos entonces la compañera. Ya dejé de entrar a las nenas que entraron por acá tan tarde. Esperen un segundito. Que las admitamos porque si no entonces es sonando y sonando y sonando. Hay que entrar puntualitas porque son las 7 y 14 minutos y apenas me están entrando algunas niñas que llegaron tarde. Esas llegadas tarde a la clase son muy complicadas para las que llegan tarde en este momento porque resulta que ustedes interrumpen la proyección. Entonces hay que estar puntualitas a las 7 o a la hora que nos corresponde. Listo, vamos a continuar. Miren, ahí llegó otra persona, pero no sé quién es. Yo les voy a... Mira, ustedes se están viendo ahí. No le puedo admitir la entrada a la persona que está afuera en la sala porque no se identifica. Entonces no puedo dejar entrar. Si ustedes de pronto en el grupo, no sé de qué grupo siquiera es, dicen pues yo que la persona cambie o que me mande decir quién es porque no la puedo dejar ingresar. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo voy a tratar de poner este aquí a un ladito. Es que es muy complicado, corazones, tener estas dos pantallas así. Vamos a ver si así. Y por acá tenemos entonces a Valentina Álvarez para Personería. Hola, mi nombre es Valentina Álvarez Calle. Soy del lado, más o menos, candidata a la Personería Estudiantil. Bueno, para las citas que no saben, ¿qué es la Personería Estudiantil? Es la persona que se encarga de proteger los derechos de las estudiantes y el cumplimiento de sus deberes. ¿Qué significado tiene este logo? Bueno, la mujer seríamos nosotras las estudiantes. Y el significado más central es que seamos como la representación del logo. Ya que este nuestro animal representa respeto, inteligencia, lealtad, confianza y más que todo unión. Ya que el logo siempre se le asuma nada. Eso es algo que como Personera Estudiantil me esforzaría por mejorar que todas juntas en esta virtualidad tan compleja podamos fortalecer un poco más el valor de la unidad. Mis propuestas son, se trabajará en colaboración con los demás integrantes del gobierno escolar para garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad en las aulas y demás espacios en la institución. Esto para poder lograr un evento al regreso a la modalidad de la alternancia, de tal manera que se garantice el bienestar de la comunidad educativa. Se creará un correo electrónico donde las estudiantes me hagan saber sugerencias, críticas y opiniones. Eso con el propósito de crear nuevas iniciativas con respecto a las posibles problemáticas que se pueden presentar en relación con su proceso educativo y de formación escolar. Realizaremos un retroplaneta en el cual se aviense el uso del reciclado en casa y el cuidado del medio ambiente. Para ello, se harán algunos talleres de documentación a la reutilización de recursos, que lo harían con los profesores de la ciencia natural para que los estudiantes que más se usaron puedan tener una bonota extra por su participación. Se harán actividades en transmisión en vivo, finalizando cada periodo, promoviendo la cultura natural, como la música, la danza, la lectura, la escritura, el teatro y el arte. Cada estudiante que quiera participar, mostrando su talento, puede hacerlo. Se puede realizar por medio de un video en el cual se mostrará a todos los participantes de la reunión o en el mismo vivo. Esto con el fin de fomentar el desarrollo íntegro de todas las estudiantes. En las escuelas, realizaré una transmisión en vivo los días como Halloween y el día del mundo, para realizar actividades promoviendo la animación y versión de manera virtual. Por ejemplo, para el día del Halloween, lograrás ser algo más divertido y donde los estudiantes se animen a participar en un concurso de disfraces. Y que cada una muestre la creatividad que tiene para crear sus disfraces con materiales, sean reciclables o no. Y por último, considerar más capacitaciones que se dispongan continuamente a hacer charlas a los estudiantes en diferentes temáticas, como educación sexual, acoso escolar, bullying, medio ambiente y salud, física y mental. La sentí a otra, por mí. Me comprometo firmemente a cumplir cada una de las propuestas dadas. No se les olvide, 0-2 mientras que no, Valentina, para estar ahí. Dios las bendita y espero que se les vaya a venir el día de hoy. A todas ustedes las estudiantes, nosotros y padres de familia, muchísimas gracias por su atención. Chao, chao. Bueno, listo. Y vamos con... Vamos en Valentina. Vamos con Manuela Baos, de 11-2. Hola, yo soy Manuela Baos, tengo 16 años y llegué a cursar el grado sexto a la institución educativa Lorenza de Llegate Santos. Me considero una persona muy amable y muy solidaria. Cuando llegué a la institución, tenía como objetivo en el grado once postularme para la personería estudiantil. Tenía como meta también no perder ningún año y hasta el momento lo he logrado con mucha disciplina y con mucho esfuerzo. Mis propuestas son... Fomentar un espacio de tranquilidad con el fin de liberar la carga académica y el encierro que nos causó esta pandemia. Esta se realizaría por el encuentro de Teams o por videos o ya sea actividades digitales que sean de interés para toda la comunidad educativa. Con la ayuda de orientación y personales específicos, impulsar charlas y clases de educación sexual con el fin de lograr una buena formación integral y un manejo responsable de la sexualidad entre las jóvenes. Quiero lograr con esto evitar embarazos a temprana edad o embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Crear un buzón virtual, ya sea correo electrónico donde las estudiantes me hagan saber, sugerencias, críticas y opiniones. Además de esto, situaciones de acoso, discriminación o abuso con el fin de buscar una solución o buscar una ruta para la atención que esto requiere. Crear un cuadro de honor virtual para las estudiantes que más se destacaron en el ámbito académico. Esto se realizaría cada periodo para dos estudiantes de cada grupo que se han destacado y esforzado por sus actividades académicas. Se divulgará por medio de WhatsApp o ya sea un espacio de reunión por team. Velar por el derecho de la asistida. Como personera yo quiero generar respeto, quiero generar amabilidad y comunicación entre todos y apoyarnos en esta situación tan difícil que estamos afrontando. Mi logo representa a toda la comunidad lorenzana. Así estamos la mayoría llenas de preguntas, pero eso sí, con muchas ganas de volver a la presencialidad y a divertirnos como lo hacíamos antes. Listo. Bueno, nos vamos por acá con la última, que es Luisa Fernanda Mejía Quintero. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Mejía Quintero, pertinente al Grupo 11-3 y soy candidata a personalidad con el crédito 1-1. Mi visión para la institución como candidata a personalidad es que quiero transformar de una manera recreativa y dinámica innovadora la forma en que comenzamos trabajando con Juan Luis Lorenzano. Quiero resolucir la satisfacción que todas las estudiantes teníamos cuando entramos por esa portería. Quiero demostrar que a pesar de esta situación tan difícil, no se pueden perder tantos momentos que tenemos por vivir en la institución. Quiero demostrar que así sea en la virtualidad, podemos reír con nuestras compañeras, con nuestros profesores, para dar todos los momentos vivos que apreciamos tanto en estos momentos, pueden llegar y viviéndose. Nuestro prestazo. Primero, mi objetivo principal es revelar por el cumplimiento de los deberes por parte de las estudiantes y porque se les respeten a todas y cada una todos sus derechos. Segundo, proponer nada mea técnica dialogando con el consejo directivo, puede ser administración de empresas, marketing digital, primeros auxilios. Tercero, mantener a los estudiantes informadas de cursos curriculares como cine, fotografía o artes plásticas. Cuarto, proponer de nuevo la antigua manera en la que se nos evaluaba ahora las cifras numéricas y nos informe. Quinto, hacer un examen vocacional para el grado no bueno. Eso sería para que tengan mayor certeza en sus futuros y si lo desean en su manera técnica. Sexto, promover una institución en la educación general, la educación cultural y general básica. Eso sería con el fin de que las niñas tengan en sus conocimientos datos que puedan ayudar en su futuro. Mi lema es tres sedes de una sola institución, mi logo. Es un sello que está compuesto por tres grandes animales, sino uno es un ciervo y uno es un elefante. Los tres están en un círculo más pequeño, formando un tipo de triángulo. Cada uno de ellos tiene un significado simbólico diferente. El oso significado representa la paciencia, la maternidad, el poder y la valentía. El ciervo, la pasión y la buena suerte. El elefante, a pesar de ser un animal tan grande, es uno de los más leales. También se caracteriza por ser muy familiares y defender a sus familias. Escogí este logo como un sello personal. Es un ejemplo de cómo quiero mejorar las cosas. Los tres animales los escogí por sus grandes valores, que son los que quiero reflejar en mí. Escogí un elefante por la razón de ser un colegio femenino. Sin embargo, no quise tener solo animales femeninos, porque a pesar de nuestro sexo, nosotros también podemos liderar y tomar decisiones, como puede ser un oso, por ejemplo. Nuestro sexo no vive bien, nuestra capacidad de liderazgo son nuestras acciones. En el fondo del logo se pueden ver varios polígonos triangulares. Los triángulos representan las tres sedes. Además de ser una de las figuras con las que se pueden estructurar grandes cosas, representa la unión, el equilibrio y la estabilidad. Quiero que igual que un triángulo sea nuestra institución, una unión como ha venido siempre. Y que a pesar de esta situación tan dura para todos, ver que seguimos unidos y trabajando por el mismo objetivo que es la educación. Recuerden, tarjeta en 01, Luis Abranda Mía, Quintero, a Persona. Y a muchos gracias por la atención y un feliz día. Listo, entonces esto es lo que tenemos en este momento. Ya ustedes pues escucharon todas las candidatas. Yo vuelvo otra vez y les pongo acá, esperen, yo les comparto. Entonces, la primera que vimos fue a Jimena, 10-1 para Contraloría, Manuela Gil Contraloría, Personería Valentina, Manuela y Luisa. Así en ese orden las vimos. Este mismo documentico yo se los voy a poner en... a ustedes en qué, en mil aulas. Listo. Vamos a dejar hasta ahí un momentico. Y yo por acá me voy a escapar de este montón de cosas que está en mí. Este es el canal de mi hijo, entonces pues ustedes lo verán. Vamos para mil aulas. Listo. Entonces, vamos a retomar algo. En la semana número cuatro, pues me voy a devolver un poquitico. Estaba una... Estaba la tarea del collage que tenían ustedes que subir pues a mil aulas con el boletín. Recordemos que en ese boletín se trabajó lo que es el podcast, pero dice presentación de ritmos visuales en la fotografía. Bueno, entonces, ahí habíamos visto un videíto, ¿cierto? En la semana número cinco, voy a mirar qué fue lo que ocurrió, que es que hay un bache conmigo ahí en la semana número cinco. Entonces, tuvimos... De nuevo, les puse lo de los ritmos visuales. Vimos cómo crearon el muro personal, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que el videíto hay que volverlo a recordar un poquito para que podamos hacer la tarea en este ratico que tenemos. Entonces, yo por eso voy, me devolví para que no tengamos confusiones ni nada de eso. Entonces, dice así, ritmos visuales. Ay, espérense, espérense, por eso. Espérense. Dos partes. Los ritmos visuales son la repetición ordenada de formas o figuras. Esta repetición se puede dar de diferentes maneras. Vamos a trabajar con cinco tipos de ritmo. El ritmo uniforme, alterno, radial, creciente y decreciente. Para entender fácilmente los diferentes tipos de ritmos... Bueno, ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar. Estos son los tipos de ritmo. Entonces, ritmo uniforme, ritmo alterno, ritmo radial, ritmo creciente y ritmo decreciente. Hoy vamos a hacer un trabajo fotográfico con nuestros celulares o con el de la mamá, el del tío. Bueno, en este rato, como un ejercicio rápido de clase, donde nosotros vamos a poner a prueba alguno de ellos. Entonces, le vamos a poner atención o tomamos nota o hacemos un pantallazo en este momento para que recordemos que son cinco los que vamos a ver. De esos cinco, tú vas a escoger uno y de esos cinco vas a... Uno de ellos, el que escogiste, vas a tomar la foto. Por eso vamos a volver a ver el video para que entendamos de qué se trata el ritmo y nosotros cómo vamos a hacer la toma de la fotografía y llevarla a la tarea de mil aulas. Entonces, comenzamos. Vamos a usar figuras geométricas para ejemplificarlo. En este caso, el video va a mostrar son figuras geométricas, pero lo vamos a hacer es con objetos que haya en la casa. Entonces, vamos primero a mirar lo que es el ritmo uniforme. El ritmo uniforme es cuando las figuras o formas se repiten de una manera similar. Listo. Entonces, las formas se repiten de una manera muy similar. Ahorita voy a ponerles en Google imágenes reales, porque estas con figuras geométricas. Vamos a verlos todos y ahorita les respondo las preguntas que tengan, porque ya vi que por ahí alguna me está como tratando de preguntar. El ritmo alterno es cuando alternamos diferentes figuras. Es decir, hay una repetición de figuras o formas. Por ejemplo, círculo cuadrado, círculo cuadrado y así sucesivamente. Listo. Entonces, el alterno. Tengo ritmo acá, ritmo acá, ritmo acá, pero son dos ritmos distintos. Ruedita, cuadradito, ruedita, cuadradito, etc. Ay, ya empezaron a llegar, niñas, pero es que a esta hora tan tarde para llegar. Miren que interrumpe la reunión. Muy duro así, ¿cierto? Porque no nos queda muy pesado para yo estar entrando, niñas, a la reunión en este momento. Bueno, de pronto la saca el sistema. Yo voy a seguir. El ritmo radial se da cuando las formas visuales se organizan en torno a un punto central. Por ejemplo, una figura dentro de otra, los pétalos de una flor, el logo del Wi-Fi, las mandalas, entre otros. Listo. Ese fue el radial. Ahora vamos para el creciente. El ritmo creciente o decreciente se da cuando la forma o figura es la misma, pero la repetición se da modificando su tamaño de menor a mayor. Ritmo creciente o de mayor a menor. Ritmo decreciente. En nuestro entorno podemos visualizar estos ritmos por todos lados. Vamos a ver algunos ejemplos. Pilas, pues entonces, quienes vayan a escoger el ritmo uniforme, ahí tenemos una imagen con ritmo uniforme, ¿cierto? Entonces lo podemos ver en algunos tipos de ventanas, en los objetos que vemos en la casa. Tenemos que empezar a observar a ver dónde podemos encontrar un ritmo uniforme. Las que quieran hacer el ritmo uniforme con su fotografía. Como la verdad es que hay un baño. Sí, exacto. Voy a continuar para que nos pueda dar el tiempo. Miren el decreciente. El decreciente se logra con la perspectiva. Entonces observen cómo las de adelante se ven grandes y las barritas de más allá atrás, las del fondo ya se van viendo pequeñitas, ¿cierto? Entonces ahí podemos, esa fotografía nos está mostrando un ritmo decreciente. Puede ser que tú quieras hacer el ritmo decreciente. Radial. Observen esa fotografía de radial. Radial, ya la vimos. Entonces buscamos objetos que tengan ese tipo de ritmo. Ahora, este ritmo alterno. Taza. Bueno, yo puedo crear un ritmo alterno también en la casa. Entonces puedo buscar dos objetos parecidos y crear el ritmo y tomar la fotografía. Ritmo alterno. Uniforme. Observen. Sí, no cambia de tamaño, no varía, sino que todo es absolutamente el mismo. Es un poco parecido al... Ah, bueno, ese ya lo habíamos visto. Entonces, corazones de leones. Vamos a hacer lo siguiente. Miren que todavía tenemos un espaciecito ahí. Voy a compartir pantalla. El, 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 el... Ah, me fui, me fui de ahí. De mil aulas. Mil aulas. Listo. Resulta que acá en mil aulas, en el grado octavo, en la semana número seis, en la semana seis aparece ejercicio fotográfico con ritmo. Listo. Simplemente usted, ¿qué va a hacer? Va a entrar ahí. Eh, yo no le hice ninguna instrucción porque la estoy dando directamente acá en la clase y van a subir una foto. Una foto donde ustedes digan, eh, eh, por ejemplo, ritmo, ¿qué ritmo empleó? Y la fotico. Pasados. Sofía, tienes la palabra. Eh, que si la, pues la foto tiene que ser así con objetos reales o uno dibuja y le toma la foto. No, con objetos reales, ve y busca en la cocina, ve y busca, por ejemplo, miren acá, yo aquí mirando en mi, en mi... Esperen, yo quito el efecto de, efecto de fondo. Ay, niños, todavía entrando una niña de esta hora, me morí. Miren, voy a quitar el efecto de fondo para que ustedes me puedan ver mejor. Bueno, miren, yo me, yo tengo esta libretica acá. Eh, ella tiene unos, unos resorticos, pues esto es un calendario. ¿Qué tipo de ritmo, por ejemplo, puedo poner acá? Uniforme, ¿cierto? Es uniforme, entonces yo le puedo tomar una foto de frente y se me va a ver uniforme. Pero si yo la fotografía, la tomo de lado, entonces ya me queda con un efecto de perspectiva, ya me va a quedar es un ritmo ¿qué? Decreciente. Decreciente. Exacto, decreciente. En este caso va, decreciente porque la última de allá se va a ver más chiquita y está más grande. Ahora, yo puedo, por ejemplo, a ver, yo miro por aquí objetos de mi casa, por aquí tengo una cámara y yo ya le veo ahí el ritmo radial. No la puedo coger porque no, no me da. Entonces, ¿qué cosas de la casa? Por ejemplo, un ventilador tendría como un ritmo radial, ¿cierto? Todas esas cositas, las asticas que mueven el viento y ahí estaría. Entonces, yo las invito en este ratico, son las 7 y 37, a que nos desconectemos para que les pueda dar la comunicación. Y todas, todas se vayan rápido, rápido, rápido a tomar la fotico y me ponen ahí qué foto es. Pueden ponerla directamente en la foto. ¿Qué tipo de ritmo estás utilizando? Radial, decreciente, si la trabajaste alterno o si vas a armar algo, porque yo puedo coger en la casa rápido y coger unos botones de las mismas formas y armarlo o unos ganchitos o unos tornillos. Es decir, o cojo tomates, tomates y zanahorias y armo una composición y pum, le tomo la foto y allá la mandé. Esa es la tarea. Y la vamos a hacer solo en este rato. Listo, entonces, chaulines, chaulines, corriendo, corriendo. Yo no me voy a retirar, yo me voy a quedar acá en la reunión por si tienen alguna duda, pero en este momento están todas subiendo su tarea, tomando la fotico con los recursos que puedan. Si hay alguien que en este momento no está, está en la casa sola, no hay ningún celular, se queda en este instante para que me diga qué dificultad tiene para hacer la tarea en este mismo instante. Listo, entonces, chao. No se preocupen que yo ya bajé asistencia. Lo más importante es que suban la tarea ya a mil aulas. ¿De acuerdo? No se preocupen por la hora, háganle que tienen el tiempo 7 y 38 y eso no se demora para uno rastrear cualquier tipo de ritmo. Listo, chaus. Y las otras se pueden quedar si tienen alguna dificultad. Hola, me van levantando la manito. Leidy, tú tienes la palabra. No, 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 profe. Voy a decir que tuviera buen día. Ay, gracias. Bueno, voy a esa, ¿saben qué? Voy a compartir por acá la pantalla con los tipos de ritmo para que, para que, ¿qué? Para que, para que, para que los tengan ahí listos. Bueno, yo lo busco aquí en el... Profe. Sí. Hola. Hola. ¿Qué hay que hacer? Hay que montar a mil aulas. Ay, ¿cómo es que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Claro, hay que montar a mil aulas ya. Ah, bueno, profe. No es una tarea para, para después, es para este momento. Ah, bueno, profe. Listo. Bueno. La debe empezar a PDF, ¿cierto? Sí. Bueno. Para que te pueda dar. Bueno. Por favor. Ya. Bueno. Gracias. 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 Gracias.